¡Patatas, por favor! Aquí tienes. Gracias. No es nada. ¡Vaya! Ese fue un gran golpe. Sí. Mi cabeza salió volando. Gracias. No es nada. Hay mucha violencia en esos juegos. Ya se los dije, niños. Eso. Miren algo constructivo. ¡No, mamá, platatas! Estas son mías, enano. ¡Cállate! ¡Estoy mirando! ¡Tú cállate! ¡¿Qué no pasa esto?! ¡Aquí están!